La Mutual Judía AMIA recordó el miércoles en Buenos Aires a las 85 víctimas del atentado que sufrió en 1994, perpetrado con una furgoneta cargada con explosivos. La impunidad que tenemos es una amenaza para las libertades que defendemos. Por eso es importante tomarnos unos minutos para preguntarnos a 24 años, ¿dónde está la causa judicial? El presidente de la AMIA recordó que Ali Akbar Belayati, canciller iraní en 1994 y acusado de ser uno de los actores intelectuales del atentado, salió en misión diplomática a Rusia y China la semana pasada sin ser detenido, aunque pesa sobre él un pedido de captura internacional. El acto tuvo como invitado especial al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Todos en el hemisferio debemos estar con ustedes. Cada país en el mundo es responsable de colaborar con la justicia argentina. Cada país en el mundo es responsable de luchar frontalmente para erradicar el terrorismo. Cada país en el mundo es responsable de erradicar el antisemitismo. También se honró la memoria de Alberto Nisman, titular de la Fiscalía Especial a cargo de la investigación y que apareció muerto en 2015 en su departamento de Buenos Aires por causas que todavía se investigan. La justicia dictaminó recientemente que fue asesinado y que no se trató de un suicidio, como se dijo en principio. Nisman había lanzado en 2006 una orden de captura contra un grupo de altos funcionarios iraníes, pero de momento no hay ninguno detenido.